manejamos este tipo de organizador para refri super padres es para paletas ya saben de este tipo kawaii les sirvan un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y hoy estamos aquí en la plaza izazaga 89 estamos con la tienda jean y es el piso 5 local y 557 ahora ya es muy fácil encontrarlos ya tienen aquí su número y su nombre para que ustedes los identifiquen muy fácil recuerden estamos exactamente aquí que es donde se sale de los elevadores y ustedes caminan hacia mano derecha les vamos a hacer videito de esta tienda una actualización para ver todo lo que ellos tienen ahorita para ofrecer ya que tienen producto diferente, nuevo ya saben todo lo que les gusta a ustedes que ellos trabajan y nos va a atender el joven jose por donde vamos a empezar en esta ocasión podemos empezar por este lado que son este tipo de máquina quitapulgas para las mascotas ese lo tenemos en un costo de 75 pesos de mayoreo tenemos este tipo de tiras de led en 170 pesos desde una pieza de hecho el led viene mucho más grande eso ayuda mucho mejor los cuéntanos cómo es tu mayoreo cuántas piezas son el mayoreo es a partir de 3 piezas pero de lo que tú uses de la tienda y si quieren una sola pieza también se les vende también se les vende solo que sube 10, 20 pesos de acuerdo al producto así es tenemos estas que son las tobilleras las muñequeras en un costo de 45 pesos desde una pieza y 40 de mayoreo este otro tipo de botas que son para la lluvia temporada de lluvia otro modelo exacto la verdad es que viene muy padre viene muy completo en un costo de 55 pesos desde una pieza solo en este color manejamos ahorita en color azul rosa y transparente y viene por tallas o es unitalla viene por tallas tengo hasta la 7 y a la 3 de la 3 a la 7 ok también tenemos este tipo de ligas de resistencia para hacer ejercicio con su bolsita y estas son de tela la verdad es que están muy muy resistentes en un costo de 100 pesos desde mayoreo el paquetito de 3 con 3 colores diferentes obviamente con 3 colores están resistentes y al mismo tiempo están suaves para que no lastime como a veces la liga que la soltamos tantito y chin ya nos dio por ahí un golpecito manejamos ese tipo de mochila también que es un set vienen con 5 piezas y te voy a mostrar una ahorita voy a bajar una para que la puedas ver es como este estilo coreana así es mochila tipo coreana y viene muy completa mira hay en varios colores y trae diferentes ah bueno esta es la mochila grande trae para la laptop trae varios compartimentos varios cierres y por acá viene otra pieza que es una bolsa una bolsa y esta otra mira como una lapicera o cosmitiquera y estas otras dos pequeñitas ok ¿qué precio tiene? este lo tenemos en un costo de 190 pesos de mayoreo y van a encontrar colores diferentes también tengo ahorita este tipo de fajas que son igual reductoras y para quemar grasa esta tiene un costo de 140 pesos de mayoreo 120 desde una pieza 110 de mayoreo tenemos este otro tipo de faja que viene con su tirante desde arriba ajá igual manejamos en talla desde la S hasta la 3 XL en 100 pesos de hecho ahorita también estamos manejando bastante este tipo de fajas manejamos hasta ahorita 5 tenemos esta otra en 95 pesos de mayoreo manejamos lo que también es la raqueta raqueta recargable ¿qué precio? en 65 pesos de mayoreo esta es súper económica pero recuerden que hay varios modelos ahorita tienen esta que es de la más más económica ajá también manejamos lo que son correctores de postura ah miren de este que es el que les da toquecitos cada que ustedes pues se encorvan para recordarles que una vez más se tienen que o bueno hay que ponerse más recto ¿en qué precio? en un costo de 100 pesos manejamos también este tipo de luces las puedes posicionar en cualquier parte las puedes encontrar desde el ahora sí que la puedes manejar desde el control en un costo de 90 pesos de mayoreo hemos visto otro tipo de ligas en 45 pesos estas otras en 50 pesos de mayoreo bases para celulares ya saben de este tipo kawaii exacto súper bonitos y hay varios modelitos todavía ¿verdad? así es tenemos este modelo el de león y otros de aquí atrásito ¿cuánto me dijo? esos los tenemos en un costo de 35 pesos tenemos lo que son las micas antiempañantes que van en los retrovisores en 18 pesos de mayoreo para la mascota ¿qué precio? costo de 75 pesos la máquina de coser también la manejamos que es con pilas o recargable la verdad es que la piden mucho en un costo de 260 pesos de mayoreo es la más grandecita ajá el Body Innovation que es un es una máquina reductora de grasa igual que viene con cuatro cabezales intercambiables ¿qué precio? en 280 de mayoreo manejamos también lo que son los timbres en 85 varios modelos varios modelos el cepillo para quitar el exceso de pelo a la mascota en 65 pesos de mayoreo el multicargador que viene con cuatro puertos USB y cuatro internacionales puedes conectar lo que tú quieras si es que llegas a traer hasta un producto europeo o algún otro país lo puedes conectar aquí ok eso me gusta ya saben que van cambiando por detallitos tenemos lo que es también la mini guaflera en 220 desde una pieza y 200 mayoreo ustedes cuando vengan suban la etiqueta y van a poder encontrar el precio al mayoreo también de este lado manejamos esta otra maquinita para la mascota que es para cortar el cabello en 150 de mayoreo esta otra que viene con tres cabezales que es para la barba patillas y la nariz en 260 pesos desde una pieza 240 de mayoreo manejamos esta otra maquina también la verdad es que está muy completa que es para el cabello la nariz y barba en 185 desde una pieza 175 mayoreo esta otra que la verdad está muy padre diseño tipo graffiti se ve bonito el acabado el acabado y tienen de hecho llegaron en tres modelos a ver y la ventaja de este tipo de productos es que son recargables miren que bonitos están en que precio este lo tienes en un costo de 280 de mayoreo siguen teniendo más modelitos como este igual con tres cabezales diferentes 140 al mayoreo de este 140 desde una pieza y 125 al mayoreo al mayoreo ahí está por acá tienen también esta de este grabado miren es del dragón es en forma de dragón este es trimmer esto te ayuda mucho también para lo que es la barba o el cabello cuando lo quieres dejar así súper rebajado y este es el diseño súper bonitas qué precio esto lo tenemos en 170 de mayoreo tenemos lo que es este tipo de máquina que es 5 en 1 secadora cepillo y alaseador en 330 de mayoreo tenemos esta otra secadora en 150 manejamos este cepillo que es para lasear es para caballero es para lasear la barba cabello en un costo de 75 pesos manejamos también este tipo de máquina que es la máquina quitarzuela la verdad es que la piden demasiado y te ayuda mucho en un costo de 400 pesos y 380 de mayoreo este cepillo igual que es para la mascota para cuando se ha mojado y así lo puedes ir secando tiene una secadora y tiene su cepillo también súper completo al mismo tiempo exacto qué precio este en un costo de 210 de mayoreo esta otra que es trenzadora en un costo de 150 pesos desde una pieza 135 de mayoreo este alajero que la verdad es que está muy padre está muy completo trae su espejito y lo puedes ir y hasta el diseño que traen la verdad es que está muy muy completo solo en ese color tenemos ahorita 100 disponibles en color verde queda súper bonito y práctico más que nada por acá veo la yogurtera en qué precio está ahorita ya la yogurtera tenemos en costo de 150 desde una pieza 140 de mayoreo tenemos esta otra máquina para mascota que retiras el exceso de pelo en 100 pesos y la mini máquina de coser miren en un costo de 85 pesos 80 de mayoreo mejor también este tipo de drone que conforme vas elevándolo con tu mano ahora sí que se va lavando tenemos estos tarros de calavera vienen dos piezas en la cajita y el costo es de 160 150 de mayoreo queda como un regalito para el papá también tenemos lo que son las tazas de lego las tazas de lego igual traen unas cuantas piezas en la parte de adentro para que tú puedas armarlas y se puedan entretener hay varios colores en qué precio en un costo de 95 pesos mayoreo y 105 desde una pieza también tenemos lo que es la fuente de chocolate en un costo de 280 pesos de mayoreo tenemos la olla que viene con sus moldes y puedes hacer como también un tipo banderillas en un costo de 240 pesos de mayoreo tenemos este tipo de guafleras que es para el cabello en un costo de 260 este también está muy completo mira viene hasta con 5 para el cabello largo y así este otro cepillito que es el cepillo alaciador de hecho que salió mucho tiempo en tiktok en un costo de 125 pesos desde una pieza y 115 de mayoreo tenemos las cámaras que son para cuidar la casa para cuidar el bebé la mascota también este es un costo de 390 de mayoreo tenemos lo que es el game es un videojuego hay 620 juegos en un costo de 230 desde una pieza 200 de mayoreo este otro para para el niño y así también para quitar las pulgas o los ácaros ¿en qué precio? en un costo de 150 140 de mayoreo este tipo de masajeador anticelulitis en un costo de 160 150 pesos este otro lado tenemos un set que es igual a una máquina para cortar el cabello vienen las tijeras para degrafilar igual tijera normal en un costo de 230 220 tenemos este otro set para cabello que viene con su degrafiladora su cepillo y sus tijeras tiene un costo de 140 pesos desde una pieza 130 de mayoreo o este otro modelito también que está muy completo que es espasuradora de barba trae una linterna trae encendedor y un ventilador este está muy completo la verdad y está recargable en un costo de 100 pesos desde una pieza 90 de mayoreo viene con su máquina de guardasuradora corta uñas cepillo y lima para mascota al mayoreo 200 pesos 210 por pieza esta otra máquina trimmer que lo puedes ocupar igual para el cabello para rebajarlo en cero en un costo de 160 150 de mayoreo este otro tipo de masajeador para la cabeza para el barcito de cuerpo lo puedes conectar directamente a la luz o también con pilas en un costo de 70 pesos 65 mayoreo este otro que es un masajeador reductor lo pones en el vientre y va reduciendo ya que es oscilatorio en un costo de 200 pesos esta otra que es igual vibratoria para el estómago para ir reduciendo la grasita en 170 pesos tenemos esta que es una cinta bob tape este tipo de cinta te ayuda mucho quieras utilizar sostén o tengas algún vestido que no sepas o ponerlo puedes ocupar este tipo de cinta para que no usen tirante exacto 60 pesos 50 al mayoreo también manejamos este otro tipo de paja para la papada en un costo de 100 pesos 90 pesos de mayoreo también manejamos este otro tipo de base para celular lo puedes ocupar bastante bien en un escritorio o algo viene un pequeño espejito y mira lo puedes tú elevar donde tú quieras también muy completo está muy completo en un costo de 40 pesos 30 de mayoreo manejamos esta otra que es la pluma de acupultura esta ya la hemos visto bastante y ya está muy económica en 80 pesos de mayoreo que es el nebus pen que es quitaberrugas en 145 pesos es de una pieza 135 de mayoreo de este otro lado tenemos lo que son extractores de puntos negros este viene con un poco de agua porque echa presión agua mientras va absorbiendo la aspiradorcita entonces va limpiando mucho mejor la imperfección o el punto negro espinillas este otro es solamente aspiradora este tiene un costo de 100 pesos de mayoreo esta es de 220 es de una pieza 210 de mayoreo también manejamos lo que es la palita la palilla para igual retirar lo que es puntos negros viene también con unas gomas para poderte exfoliar para que te puedas lavar la cara y sin ningún problema tiene un costo de 140 pesos desde una pieza 130 de mayoreo tenemos lo que es el irrigador vocal que es recargable este viene con tres cambios de cabezales para diferentes lugares de la boca este tiene un costo de 140 pesos también manejamos lo que son los relojes este en un costo de 80 pesos 70 de mayoreo este que es reloj bocina despertador en un costo de 125 115 de mayoreo esta bocina en 110 también tenemos este otro tipo de bocinita con varios diseños que son así en video la verdad es que está muy padre también le puedes meter lo que es tu memoria USB o la micro en un costo de 100 pesos desde una pieza 80 mayoreo tenemos esta otra que es la lámpara bocina la verdad es que este tipo de modelo me agrada mucho porque puedes incrementar o bajar la luz la blanca y puedes cambiarla de colores mira como viene aquí en esta imagen ok varias intensidades y también de color en un costo de 110 pesos y también esta otra de colores ¿verdad? ajá esta otra mira esta cambia de color esta ya cambia de colores y tiene varios es rítmica también costo de 190 180 de mayoreo también manejamos lo que son los encendedores encendedores de plasma mira déjame te lo muestro espérame ya viene con su laminita ¿qué precio? en un costo de 50 pesos desde una pieza 45 de mayoreo tenemos este otro set que es para de manicure de manicure en 55 pesos gas pimienta para defensa personal en 50 pesos que luego que dicen que no lo encuentran bueno pues aquí hay una opción más manejamos estos otros que son electrodos este electrodo viene con 8 parches de hecho es así como viene la verdad es que está muy muy práctico completo muy completo para cuando tienes ese estrés o tienes algún problema muscular te ayuda bastante este viene con 8 parches tiene su la máquina sus pilas lo puedes conectar a la luz directamente o por si es que vas de viaje con las pilas este tiene un costo de 160 pesos desde una pieza y 150 al mayoreo aún siguen teniendo este producto para relajar el glúteo en 75 pesos 65 al mayoreo o este tipo de parches miren en 85 pesos al mayoreo bastantes bastantes productos de estos de relajación de masaje como todos estos que estamos viendo por acá este tiene un costo de 150 pesos al mayoreo o el tapetito también relajante de pies 140 pesos de mayoreo manejamos lo que es el facial gum que como les gusta esta es terapéutico si lo piden como no tienes una idea viene con igual es recargable viene en 7 niveles viene con este tipo de cabezales que son los 4 en que precio está este tiene un costo de 320 desde una pieza 300 al mayoreo también tenemos electroestimuladores de este estilo que viene con sus sandalias tiene sus sandalias y viene también con parches este tiene un costo de 290 de mayoreo la verdad es que este viene con dos parches porque tiene mucho mayor potencia manejamos también este otro modelo en 270 es el mismo nada más que a diferencia este viene con 4 parches debido a la potencia que necesita un poco más manejamos este otro producto que es este anticellulitis es removedor lo puedes ocupar con aceite y el infrarrojo es el que va removiendo la grasa este en un costo de 290 pesos de mayoreo también manejamos esta que es la tipo cárcer viene con su pila esta su base para la espuma y viene con estos cabezales ahí está en qué precio en un costo de 900 pesos desde una pieza y 850 mayoreo también tenemos ahorita variedad en esencias para los humificadores tenemos ahorita lo que es sándalo jazmín lili lavandas también manejamos este otro tipo de esencia que es osean todos tienen un costo de 20 pesos desde una pieza y 15 pesos de mayoreo o manejamos el paquetito en 50 pesos de mayoreo surtido de aromas surtido de aromas difusores en un costo de 45 de mayoreo los humificadores que son estos en lositos en varios colores en 65 pesos tenemos este otro modelo como más en 100 pesos desde una pieza 90 de mayoreo tenemos la luna humificadora igual lámpara en un costo de 150 pesos desde una pieza 140 de mayoreo este otro humificador en 130 en estilo bambú tenemos este igual son antiojos que son masajeadores ese lleva dos pilas doble A y hay unos imanes en las puntas para que para la relajación y ayudar también para lo que es líneas de expresión y pequeñas arrugas que tengas te ayuda bastante tengo este otro que es depilador facial y para las cejas es dos en uno la verdad es que está muy padre ya que me lo viene así en este diseñito como azucarado le llaman en 100 pesos desde una pieza 90 de mayoreo masajeadores faciales viene con tres cabezales en 110 vemos este otro tipo de masajeador igual facial para la cara en 60 pesos manejamos este modelo que es radiofrecuencia viene con dos niveles que es frío y caliente es para el rostro en 175 pesos 165 de mayoreo tenemos esta pluma que es blue light que es para secar o acelerar cuando te sale un granito acelerarlo en un costo de 65 pesos tenemos este otro rodillo que viene con unas puntas como puntiagudas este te ayuda mucho para cuando no te sale la barba o el cabello lo puedas pasar estar masajeando con las puntas esto es lo que ayuda mucho a que abra este el poro el poro entonces te ayuda bastante bien este modelo la verdad en un costo de 25 pesos tenemos el sonic facial que es un exfoliante igual es de pilas tiene dos cambios de cabezales y es vibratorio para cuando te quieras lavar tu carita y eso en 110 100 pesos de mayoreo el carbón activado de bambú en un costo de 40 pesos ese viene en polvo tenemos tres modelos de enchinadores este yo se lo recomiendo a las personas cuando tienen las pestañas muy pequeñitas ya que también las ayuda para que ustedes lo puedan ir como peinando hacia arriba hacia arriba este viene con tres niveles que es el tibio caliente y mas caliente este bueno este tiene un costo de 120 desde una pieza 110 este otro es para las pestañas mas grandes igual para irlas peinando es mas facil ya que no trae como el ganchito este tiene un costo de 120 110 de mayoreo e igual viene con tres niveles que es igual tibio caliente y mas caliente y este otro que es un poco mas sencillo pero la verdad es que tambien lo piden bastante ese es de pilas tiene un costo de 65 pesos tenemos lo que son los rizadores cabello en un costo de 300 pesos desde una pieza 290 de mayoreo las maquinas que tapelusa que la verdad las ocupan bastante en un costo de 100 pesos desde una pieza 95 de mayoreo tenemos esta otra que es la misma maquina nada mas que esta es directo a la luz este modelito que es un espejo con brochas igual es recargable y ahora te lo voy a mostrar para que lo puedan ver como para viaje para donde ustedes estén necesitándolo ya viene muy práctico el set con sus brochas y sus tejos esta muy padre en un costo de 150 pesos desde una pieza 140 de mayoreo tenemos lo que son focos para los espejos o alguna decoración que tú quieras hacer este viene en colores en 170 pesos desde una pieza 160 de mayoreo este viene con tres intensidades exacto que es la blanca la cálida y las dos juntas en un costo de 160 150 de mayoreo o la mini secadorcita en un costo de 80 pesos que sale buena yo ya la he probado por acá también estas que ya saben que viene la pueden poner ustedes al refrigerador para después estarse masajeando bien rico con el circulito aquí super helado les quita así les relaja mucho la piel del rostro tiene un costo de 100 pesos al mayoreo o este tipo de cepillito spa que lo que tiene pues es que es el mango largo para que ustedes puedan tallarse bien la espalda o cualquier parte del cuerpo que no alcanza uno aquí la siguen trabajando tenemos esta otra que es la máquina para la cera en un costo de 170 pesos desde una pieza 160 al mayoreo y tenemos lo que también es la ya tienen la cera por acá en qué precio la cera en un costo de 30 pesos 30 pesos por pieza hay en varios aromas ¿no? ajá ahorita tengo en 5 aromas luego por acá la mini licuador para las mascarillas es esta miren en un costo de 420 de mayoreo y nos van a mostrar la cera miren miren estas ¿nos repites el precio? en 30 pesos por pieza ahí está inflaglobos así es en un costo de 75 pesos y 65 de mayoreo tenemos también lo que son las planchitas esta viene con su spray ahí hay otro color nada más lo había visto en verde y aquí lo puedes apretar y ya sale su spray ¿qué precio? en un costo de 160 tenemos este otro modelito este viene nada más sin spray solamente es el puro la pura planchita el puro calor este lo tenemos en 160 igual de por pieza 150 de mayoreo y por acá ya esta es de vapor que son súper prácticas esta por ejemplo al mayoreo tiene un costo de 440 pesos y acá tenemos estas tipo ventosas que es para reafirmar el gusto en un costo de 300 pesos y 280 de mayoreo tenemos esta maquinita que es una para pedicure que es para limar los callos limador los callos la verdad es que tiene bastante potencia ya es recargable en un costo de 140 pesos limador de callos organizador de cotonetes me gusta este ese está muy padre vienen las dos piezas así miren pegaditos 70 pesos y 65 pesos al mayoreo porque van a salir corriendo o este otro que es para igual un organizador de maquillar las brochas en un costo de 70 65 de mayoreo este otro modelito ay aquí hay otro también está bueno este en un costo de 50 45 de mayoreo este que es espejo que es este viene el de por 10 se pliega y es plegable lo puedes poner pilas o directamente a la luz en un costo de 100 pesos 95 de mayoreo esta otra que es igual es un vaporizador vaporizador pues el facial el nivel 1 es facial para abrir los poros y la 2 pues ya es para tu ropa un 2 en 1 en 195 pesos desde una pieza 185 de mayoreo manejamos de este otro lado también lo que son los masajeadores este masajeador que es en tipo reboso viene con infrarrojos que te ayuda muy bien para lo que son las tensiones también lo que es cervicales o este los hombros en que precio está ahorita costo de 360 pesos desde una pieza 350 por mayoreo y el otro el otro es este que es igual como tipo tambor este lo que va haciendo es como golpeteos en un costo de 250 pesos el cepillo que no pasa de moda el cepillo el cepillo alaseador one step en un costo de 180 tenemos creperas esta crepera esta muy práctica es la mini crepera en un costo de 280 pesos o la maquina para hacer helados sin necesidad de conectarlo a la luz ni nada simplemente lo metes al refri y ya después lo sacas para empezar a hacer tus ingredientes puedes poner yogur chocolate lo que tu des este tiene un costo de 160 pesos desde una pieza 150 de mayoreo tenemos tambien esta que es una huevera para hervir hervidora de huevo ya la conocen ustedes y le caben 2 4 7 7 medio kilo mas o menos ahorita se las mostramos y por acá les muestro que también tienen este tipo de tacita para el café que viene con su base ok ya viene integrado todo pero son dos diferentes o es la misma son dos diferentes esta viene con lo que es su base y esta ya viene ahora si que en una sola pieza ok esta ya viene integrada así y esta se desprende la base vienen separadas esta tiene un costo de 150 al mayoreo y esta de 120 al mayoreo y por acá nos muestran aquí es la huevita miren aquí vienen con los comportimientos ya para que te lo puedas echar tu agua es a baño maría y su taza que es su taza medidor nos repiten el precio si en 160 pesos desde una pieza 150 155 mayoreo abajo sigo viendo alcancías verdad así es tenemos esta que es la tipo conchilita desde aquí pueden entrar los billetes las monedas de este lado es digital y tu huella con su contraseña con su contraseña y así el pequeño aprende a ahorrar desde pequeño que precio en un costo de 290 pesos y 280 de mayoreo tenemos esta otra que igual puedes poner aquí el billete la huella es digital y las monedas en la parte de atrás este trae un pequeño este proyectorcito que puedes encender por aquí miren y en la noche pues se ve súper bonito esta en qué precio esta la tenemos en un costo de 280 o esta otra que es un poquito más sencilla en 270 260 o esta otra que es la de tipo conejito igual tiene este sonido en un costo de 220 de mayoreo y varios colores ¿verdad? ajá tengo en color rosa y en azul de este otro lado tenemos todo lo que son las aceiteras miren esto se van súper padres ¿es para paletas? ajá ¿qué tal? están muy bonitos ¿cuántas piezas contienen? son seis piezas las que contienen ahí está ¿qué precio? en un costo de 65 pesos y con su base ajá y su gusanito ahí miren ajá ok que es la plancha para mantener caliente alguna bebida recuerden que estas calientan al momento de hacer contacto con la taza vamos a suponer ¿verdad? al contacto y cuando empieza ahora sí que es por medio del peso ajá exacto el peso enciende es como enciende la basecita ¿en qué precio? 75 pesos para que no se me vayan a extrañar cuando la tienen y no enciende bueno tiene que tener el peso para que ese peso es el que apachurra el botoncito para que empiece a calentar tenemos esta otra el de hielo el de hielo que es para hacer raspados en un costo de 140 130 de mayoreo y la parrillita la parrilla que es la yonza la verdad es que está saliendo muy bien 200 pesos al mayoreo otra mini planchita esta sí está súper pequeña la pueden llevar de viaje a donde ustedes quieran y tiene un costo de 95 o de 85 pesos de mayoreo así es manejamos también lo que es la palomera en 300 pesos 290 aquí las recomendaciones que les doy también es que cuando saquen las primeras palomitas porque las palomitas las sacan de 3 a 4 minutos la dejen descansar 10 porque lo que llega a pasar es que llegan a quemar la resistencia tiene que respirar entonces exacto sacan en la primer tanda la dejan descansar 10 minutitos y ya pueden sacar la otra el triturador de café este lo tenemos en un costo de 160 pesos o este otro también que es un triturador de especias en 220 210 del mayoreo tenemos este otro que es un triturador de café pero este es manual en un costo de 180 170 de mayoreo la turbina que es para este lavar tu ropa algún calcetines o ropa interior o trapitos de cocina en un costo de 220 210 de mayoreo la licuadora portátil que tengo ahorita en varios colores sería en verde morado azul y rosa este viene con 6 aspas la verdad es que está muy práctica en un costo de 120 110 de mayoreo esta otra que está muy práctica la verdad es muy funcional que es mini selladora esta lleva dos pilas este doble A igual cual les recomiendo que sean este pilas de buena calidad RCA o Duracell que tengan potencia que tengan potencia para que no tengan este que sufrir para cuando ustedes la sellan en un costo de 30 pesos desde una pieza 20 de mayoreo que es el adaptador para grifo la verdad es que está muy práctico ya que también te ayuda a ahorrar agua en un costo de 45 pesos de mayoreo el cepillo este cepillo este pues tiene tres cabezales intercambiables como viene es así como viene y está muy práctico para cuando quieras lavar que tu tarja tu baño está muy práctico en un costo de 160 desde una pieza 150 de mayoreo ya no hacen tanto esfuerzo este va girando solito y bueno va tallando organizador la pasta también este organizador está muy práctico la verdad y muy económico muy bien es sencillo pero está súper bien ya que tienes aquí para alargar tus cepillos y tus rastrillos ajá y el dispensador de pasta dental ¿en qué precio está este? en un costo de 45 pesos y 40 de mayoreo ¿y este es el que tiene luz? y este es el que tiene la luz este UV que va limpiando los cepillos este se me hace más completo 130 pesos de mayoreo 140 por pieza organizadores este está súper delgadito a mí me gusta y tiene un costo de 75 pesos al mayoreo o este ya más cuadradito también así en acrílico y de mayoreo está en 80 pesos y pimientero dos en uno que es salero y pimientero en un costo de 135 pesos el material es de acero inoxidable este es un rayador pero es múltiple ya que tú puedes irle cambiando rayar y en varias maneras que hay tres en uno pero viene en triángulo así miren como viene el mango y ya lo puede ser ¿qué precio? este lo tenemos en 45 pesos desde una pieza 40 de mayoreo este otro que es azucarera ya igual lo puedes sacar en la parte de arriba las medidas exactas esta o si no simplemente apretando el botón ahí está y saca la medida justa tiene un costo de 60 pesos y 50 de mayoreo despesado como de aceite ¿no? es aceite ¿es de jabón? ajá ese es para jabón es de aceite líquido digo jabón líquido lo oprimes de acá arriba exacto y ya va rociando el jabón ok es para el jabón chicas 60 pesos al mayoreo tenemos ese otro modelo que es doble ok que es la huevera ya no viene de 7 sino de 14 compartimientos a tu huevito 130 pesos al mayoreo aceiteras en spray que les gustan mucho estas estas están muy prácticas la verdad te ayuda en 50 pesos 45 de mayoreo tenemos este otro modelo más grandecito en 80 75 tenemos esta otra aceitera que la verdad viene muy completa también ya que viene con su organizador para esta aceitera miren aquí ya nada más la aprietas y sacas lo que necesitas y no empiezas con la brocha ok lo absorbe ya después uno puede y hay materiales de cristal ok más aceiteras de medio litro ¿verdad? ajá estas aceiteras vienen dos piezas en uno en 70 pesos desde una pieza 65 de mayoreo ok estas si traen dos dos piezas y de este lado en spray esa es este aceitera con botón ya que sacas a la medida lo que necesitas para cuando hagas tus oh y necesiten exactamente una medida que ponerle al platillo que estemos haciendo en el momento 80 pesos al mayoreo y estas más pequeñas 50 pesos al mayoreo igual es aceitera pero es más pequeña igual con su brochita ajá para que salga también igual también tiene lo que son las medidas 6 mililitros 26 onzas 9 mililitros ok 80 pesos de mayoreo 75 por pieza el limpia vidrios que ya saben para terminar más rápido o almohadillas para refri o lavadoras para que cuando no tenga ese tipo de sonidos raros que es cuando estás lavando se escuchen ajá si porque como vibran mucho hacen mucho el movimiento pues se escucha un ruido terrible esta las ayuda bastante para que dejen que tiene ese tipo de sonidos que precios esas esas las tenemos en un costo de 45 pesos de mayoreo pero cada una el paquetito que es el paquete de cuatro piezas el dispensador de jabón que es igual para tu cocina nada más es apretarle y se va subiendo el líquido ¿en qué precio está? ese lo tenemos en un costo de 55 pesos un organizador para el lavabo la taja 85 pesos de por pieza 75 al mayoreo escurridor de cucharas tenedores o cuchillos en un costo de 85 pesos y 75 de mayoreo o este es el de utensilios son 11 utensilios que vienen sus brochas el silicón ¿verdad? y el mango de bambú de bambú exactamente en un costo de 260 250 en mayoreo este otro que es igual organizador y dispensador de jabón ahora sí lo puedes ocupar también hasta para tu baño en un costo de 65 pesos 60 de mayoreo de este otro lado tenemos todo lo que son exprimidores de limón en 65 pesos tenemos este otro que es de naranjas lo puedes ocupar también para el limón y trae una pieza que es un ralladorcito mira así como viene el limón ahí está en un costo de 80 pesos 70 de mayoreo escorridor para tus verduras 90 de 90 de pesos desde una pieza 85 de mayoreo para los elotes para desgranar los elotes mire 50 pesos al mayoreo para sacar las verduras así en tiritas como en espiral en espiral 80 pesos de mayoreo tenemos este otro juego con 6 6 piezas de utensilios nada más que estas son de plástico en un costo de 110 100 pesos de mayoreo otro desgranador de elote son muy prácticos la verdad 95 pesos al mayoreo saleros que la verdad es que están bastante grandecitos en un costo de 35 pesos 25 de mayoreo este otro que es especiero que de hecho también lo puedes ocupar como salsera hola hola 80 pesos por pieza por pieza y 75 al mayoreo este otro que es escurridor de naranjas en 160 150 de mayoreo este es de metal también tenemos para moldes de hielo circulares circulo puedes poner también alguna fruta o algo tiene buen tamaño tiene un costo de 45 pesos 40 de mayoreo tenemos lo que son cortadores múltiples que es como este rayador que puede ser en tiritas o para lo que es este diferentes formas de rayado 120 y 110 al mayoreo tenemos este otro que es 9 en 1 que es escurridor y los rayadores en un costo de 120 110 de mayoreo este molino igual que es 3 en 1 lo tenemos en 185 pesos 175 de mayoreo triturador de verduras o también para carne en 220 210 ahora este está muy bueno porque viene hasta con sus dos aspas arriba y abajo entonces para cuando es más producto este otro en 260 pesos 240 de mayoreo que también es triturador de este otro lado tenemos lo que son son limpiadores para tu baño la ventaja de estos productos es que no te deja tanto virus ya que son de silicona son más higiénicos son más higiénicos hay varios colores en qué precio en 25 pesos de mayoreo tenemos lo que es este trapeador que ya sin necesidad de que tú tomes agarres la jerga o algo lo puedes escurrir en 75 pesos de mayoreo manejamos este tipo de organizador para refri viene con 1, 2, 3, 4, 5 5 piezas lo puedes poner a un lado de tu refri ya que también viene con unas piezas de imán para que se pegue mira te vemos cómo viene que son estas piezas ahí está 190 pesos por pieza ahí está 190 tenemos dispensador de jabón como también puede ayudarte para gel antibacterial en 65 pesos tenemos este que es un guardar las cucharas en el momento que las estamos ocupando y no se nos haga un batidillo ahí en toda la mesa aquí las podemos acomodar y ya después ya nada más lo lavamos en qué precio también en costo de 90 85 de mayoreo afiladores de cuchillo el afilador manual en 55 pesos 50 de mayoreo tenemos este otro afilador de cuchillos este es eléctrico y también puedes afilar lo que son las tijeras en la parte de en medio este yo realmente se los recomiendo me llevé uno y me gusta bastante para las tijeras en los cuchillos como es eléctrico pues ya no batallamos nada arriba este también organizador o es escurridor escurridor pequeñito cuando son vive uno individualmente este está genial 75 pesos y lo llevan por una sola pieza también tenemos lo que son los organizadores para el grifo en 85 pesos este organizador pequeño para tu set de cuchillos también muy bueno en 70 pesos 65 de mayoreo o esta otra piocecita que es para cortar perfectamente lo que es la papaya la sandía en cuadros sin necesidad de estar ahí viendo como la cortas en 50 pesos 45 de mayoreo también tenemos este otro que es triturador que viene mucho más grande en 440 420 de mayoreo manejamos este tipo de pistolita con su dispensador para los niños en 110 pesos tenemos este otro modelo que es de metal es organizador para papel y este otro que lo puedes ocupar para tus tapas o igual para escurridor pequeño que precio en un costo de 50 pesos manejamos estos múltiples de cortadores igual rayadores que la verdad es que facilitan mucho ahorita ya todo en 200 pesos 190 este modelo este viene con este tipo de cortadores que son en cuadros cuadritos chiquitos y rayadores también te puede ocupar para lo que es quitarle nada más lo de huevo como se llama la clara muy práctico este otro que viene con estos que vienen triangulares y cuadrados y sus rayadores en un costo de 185 175 de mayoreo este otro modelo que es el luso rudo para la papa vienen igual en cuadros y sus rayadores que vienen a los costados este lo tenemos en un costo de 230 220 de mayoreo de este otro lado tenemos lo que son este organizadores que son botanera puede ser botanera o espieces en varios niveles en varios niveles en 250 240 de mayoreo este set que es para playo papel aluminio el papel y puedes poner hasta tus especies en la parte de arriba este tiene un costo de 160 150 de mayoreo o este otro a ver ese enséñalo ese está súper práctico me gusta y cuántas piezas contiene vienen 5 piezas así es el modelo es de acrílico mira y arriba me gusta que pueden también tiene una parte transparente para que puedan estar viendo también que contiene y así es ahí está ¿qué precio? este lo tenemos en un costo de 130 de mayoreo ¿espumadores? espumador este es este espumador es recargable en un costo de 125 115 vienen dos piezas en uno son pequeñitas pero viene el par y este y este ya es individual este ya es individual este lleva dos pilas AA en un costo de 30 pesos desde una pieza o 25 de mayoreo también manejamos lo que es la batidora es en un costo de 185 175 de mayoreo este modelo está muy completo también ya que viene dos piezas en una puede ser batidora o le puedes cambiar el cabezal para hacerlo procesador ok si también eso me gusta 220 210 de mayoreo este otro igual que es quitacochambre ya nada más le echas todo lo que es el líquido de jabón viene con este tipo de cabezal también intercambiable para que no tenga la necesidad de estar agarrando la grasita o así que se pega luego a veces en las sartenes este tiene un costo de 85 pesos 75 de mayoreo este otro que es para limpiar los vidrios que viene con su dispensador spray su base y su jalador que precio en un costo de 90 pesos por pieza arriba también hay un organizador miren por ejemplo para el horno queda súper práctico para en la parte de arriba también poder usarlo y poner no sé a lo mejor cuando lo sacaron caliente el alimento o x cosa y por acá también tienen este rack en dos niveles o por ejemplo este despachador de cereal que viene súper completo está bastante grandecito para tener pues todos nuestros cereales en un solo lugar y poder estarlos pues despachando en el momento que necesitemos ¿en qué precio está? este lo tenemos en un costo de 360 pesos ajá ¿y el rack? y el rack en 210 de mayoreo ¿el organizador? en 200 ahí está y vamos a dejar este video hasta aquí porque tienen bastante producto que les queremos presentar pero ahorita bueno ya lo vieron hay muchísimos artículos de cocina de belleza de hogar para que ustedes vengan a visitarlos recuérdanos dónde están ubicados nos encontramos en Izazaga 89 piso 5 local y latina 557 están muy cerca de los elevadores chicas al principio del videito les hago más o menos la mención para que lleguen muy fácilmente ¿hacen envíos? si hacemos envíos a cualquier parte de la república el costo de envío es de 290 pesos ¿los horarios de atención? es de 10 de la mañana a 6 de la tarde ¿sus formas de pago? la forma de pago solamente es transferencia o en efectivo ¿nos atendió el joven? José ¿a quién le agradecemos por su apoyo para podernos ofrecer todo lo que ellos manejan visítenlos los estarán esperando ya se los he dicho para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen y yo también me despido pásensela muy bien suscríbase si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales las quiero mucho hasta luego